Hola a todos la roca con noticias urgentes de TF2. El usuario del FII ha liberado un exploit donde puedes romper el juego con el Snack Attack. Puedes poner paredes invisibles haciendo que no puedas salir del spawn o escoltar la vagoneta. Este exploit es uno de los más grandes que se han visto en estos meses ya que puede afectar cualquier mapa. También si tienes un Snack Attack en tu inventario no dudes en venderlo porque el precio está elevado y es probable que cuando esto se arregle baje de precio. Como siempre leo sus opiniones. Gracias por ver el video.